Como si quisiera volar, irse lejos y ser libre sin parar Como si quisiera buscar un rumbo distinto en sí Como si quisiera partearse lejos de mí No te vayas, que mi corazón te necesita Perderé el olor de tu sonrisa, de tus ojos bien donde mirarás La tristeza muy pronto se alegrará de mi amor Y mi vida ya no guardará nada, y todo de mí me faltará Bueno, sí, yo, yo, Carlos, grabando, eso fue el éxito de ese CD La oportunidad que le dieron a Giancarlo fue el éxito del CD, esta canción Después le dieron la oportunidad de grabar más canciones Me incluyó otra de mis canciones, que se llama Difícil de Igualdad Ya que te vas de mí, tú tendrás la razón Y no pude evitarlo, yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Iré a mi corazón, iré a mi corazón Se quedaran en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Y perderte de poder amarte Y olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades, sé que me espero en un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme, será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme, me arrancas desde el alma por dejarme Y llegarán a mis oportunidades, de pronto muy grandes pero no sabrán a ti No será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar Porque no estás conmigo, todo, todo, me sabe a nada Porque no te tengo, todo, todo, me sabe a nada Ay, nunca se me ocurrió preparar en mí Algo que hoy en día, sirviera y calmara la angustia Que acaba poco a poco mi vida, habiendo en mi alma tanto amor Porque en el mundo habrá tanta ironía, en el amor y la esperanza mía Porque lo bueno se convierte en malo, gana la angustia y sufre el corazón Porque el dolor se convierte en la risa, en una crisis uva, suave brisa Todo se ha terminado, todo se ha terminado y tus caricias, la pérdida necesita por tu bendita decisión No será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar Porque no estás conmigo, todo, 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 de igualar porque no está conmigo